Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Gerald y en el video de hoy quiero hacerles la reseña de los Airpods Pro originales versus los Copia. Voy a empezar con el exterior de los audífonos. Tengo estos que son los que compré por AliExpress, son los Airpods Pro Copia. Ahora, si los vas a simple vista, no se notan absolutamente nada, estos son los originales, nadie podría decir que son una copia, o sea, son completamente iguales. Yo primero compré estos, los copia y los probé por poco tiempo y después compré los originales. Lo bueno de los originales es que te da la opción de personalizarlo, le puedes poner tu nombre, stickers, fecha, lo que tú quieras, dentro del espacio que está acá. Tiene la misma lucecita, podemos ver acá, tiene la misma. Lo que me causó curiosidad ahora que los tengo en la mano es porque sigue alumbrando y alumbrando la lucecita, no se apaga de los que son copia. Ok, estos venían con un cablecito para cargarlos, chiquito, y venían una caja muy parecida a los de los originales, ya no la tengo, ya la boté, pero era completamente igual a esta, obviamente no tenía los signos de Apple ni nada de eso. Bueno, eso es lo que veo a simple vista, otra cosa que los noto es que los que son copia, sí cuando lo abres en la parte de acá, de abrir y cerrar, sí se siente como... Como si no estuviera bien agarrado, como si tal vez se fueran a partir o a salir la tapita y está un poquito flojita, pero a simple vista no se nota absolutamente nada. Estos son los originales, siento yo que también el sonido con la tapita es un poco diferente, es como... este es como más pasta y este es como más pesado. Entonces esa es otra pequeñísima diferencia, la verdad no se siente para nada. Otra cosa es que los originales tienen acá un escrito en la parte de atrás, como de... algo, y estos no tienen nada. Esa sería otra diferencia a la vista. Bueno, ya probándolos como tal, solitos los audífonos, bueno, vamos a probar en tamaño cada uno de los audífonos que tiene de diferente. En tamaño son completamente iguales, no cambia absolutamente nada de que sean diferentes. Los veo completamente iguales, a ver, les voy a poner... Esperen porque no quiero... no quiero que se me confundan, entonces esperen, ok. Acá tengo los originales y acá tengo los que no. A ver, en peso sí pesan más estos. Pero son igualísimos, o sea, son lo mismo. Tienen la misma... la misma cosita de acá arriba, la misma chupita, acá abajo tiene igual, tiene la misma letra, acá de right, left... Tiene acá el sensor, acá el sensor lo tiene, en esta parte de acá, tiene el sensor que tocas y ya, o sea, completamente igual a estos. Estos son los originales y son completamente iguales. No les cambia absolutamente nada, lo único que puedo ver yo es el peso, pero es algo que nadie se da cuenta. Ok, eso los veo así. Ahora, los originales venían con una... con una tapita... con una chupita de diferentes tamaños, que acá la tengo. Venía... si tú, por ejemplo, tienes el oído más grande, más chiquito, de diferentes tamaños... Los originales venían con un cable de Apple. Todos los productos de Apple siempre ya traen su cargador. Y se me hizo completamente... no sabía que Apple tenía los audífonos con... con... pues que venían con esto, que me pareció súper, súper, súper excelente, porque yo sufría mucho con los audífonos de... 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 así de chupita, porque se me salían, me quedaban pequeños, así, era súper incómodo, por eso yo nunca quería comprar audífonos que fueran así. Entonces, bueno, eso fue algo que me pareció súper chévere, y en el celular tú puedes hacer el test de qué tamaño te queda. Entonces te pones los originales y te das el test de qué... de qué chupita es mejor para ti. Yo... ya venían con el size mediano, pero yo me puse el pequeño. Entonces es un punto muy bueno a considerar, porque ya viene con sus chupitas, y... súper bien. Los copia, no, no venían con eso, pero es algo que puedes comprar en mismo Aliexpress o lo que sea, y pues igual te va a salir muchísimo más barato que comprar los originales. Ok, eso veo yo. ¿Qué otra cosa veo yo a comparación de esta? Bueno, en la caja es súper sencillita, solo venían los audífonos como tal. Bueno, ahora vamos en cuanto a la calidad de sonido. Estos audífonos tienen reducción de ruido, o sea que cuando te los pones, los originales, reduce todo el ruido a tu alrededor, y eso me pareció súper chévere, porque de verdad no se escucha nada, nada, nada del exterior. O sea, te los pones y es como que... En cuanto a los estos, es algo que quiero probar ahorita. Sí, lo hace porque... no me acuerdo de que lo hiciera. O sea, sí me ha dado la opción como de que reducción de ruido o no, pero... No me di cuenta porque ahora que tengo los originales, solo me hace la reducción de ruido cuando tengo los dos puestos. Entonces quiero probar este con los dos puestos a ver si sí hace diferencia. Sale acá todo normal, como si fueran los Airpods originales, te da toda la omitir de ruido, todo eso, o sea... Y se pone de una vez el nombre de Airpods de Geraldine. Ok, vamos a ponerlo, vamos a probar si también tiene la reducción de ruido como los originales. Es decir, poner música en YouTube. Suenan durísimo. Suenan súper duro. Ok, vamos a probar si tiene lo de... El control de ruido. Bueno, acá tiene la opción, uno la pone aquí. Se supone que cuando lo mueves en cualquier dirección, aquí debe salir cancelar ruido y acá en ambiente. Sí, es lo que estoy intentando hacer cuando le pongo acá. Según me dice que ponga los dos audífonos para hacer la cancelación, pero tengo los dos y no. Creo que no. No funciona, solo funciona cuando lo pongo en ambiente, pero cuando le quiero hacer cancelación de ruido ya no lo hace. Entonces... Punto a considerar. No hace la cancelación de ruido, por si les interesaba. ¿Qué otra cosa? Siri funcionó completamente normal. Ok, me tocó ir a los ajustes y volverlos a conectar. Esto ya no me está gustando para nada. Yo ya los había probado y esa fue una de las razones por las cuales no me gustó mucho porque... A ver, cuando me los probé y es pues por estos compré los originales. Porque se adaptan súper bien a mi oído, a pesar de que esta pompita no es la mía, se adaptan bien. O sea, no se me cae ni yo, especialmente con este oído, sí tengo como problema, casi no... Siempre se me cae, no me gusta, y también con los otros, con los AirPods número uno, series uno, también me pasaban. Entonces, esa era una de las razones por las cuales no me gustaban estos audífonos. Ok. Entonces, por esa razón. Pero yo sentía que se desconectaban. Sí, sí me sacaba un audífono. Como que se desconectaban. Entonces, o sea, estaba, digamos, hablando en una llamada y yo simplemente me quitaba uno. Pero pasito, o sea, nada de que tocarlo para que eso... Y se colgaba la llamada. Entonces, como que eso no me gustaba. Y ahora que los estoy probando hoy más a fondo, pues, me doy cuenta de que se desconectan súper fácil. O sea, en un momentico se desconectan. Entonces, como que, pues no, eso es algo que no me gusta. Entonces, bueno, lo de la cancelación del ruido. Otra cosa que hacen los... Cuando uno se mete acá, uno se va como a configuración de los audífonos. Entonces, acá, en Bluetooth, se supone que acá... Te pone... Ah, ok. Sí te salen todas las especificaciones completamente igual que los otros. Cuando te vas a Bluetooth, te metes acá, en esta parte donde dice conectado acá. Te metes ahí, como en el circulito azul. Le das y se supone que... Hace una prueba de almohadillas. Vamos a probar si se las hace. Me dice que me ponga los oídos... Y luego, ponga los oídos. Que me ponga los audífonos. Ok. Ya me los puse. Me dice que me los ponga cuando ya los tengo puestos. Entonces... Digamos que no. Ahí está. Me dice que me los ponga cuando ya los tengo puestos. Entonces, un... Completamente... ¿Qué más les puedo decir? Vamos a probar otra vez a Siri. Oye, Siri. ¿Qué día es hoy? Sí, 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 sí. Sí funcionó. Ahorita cuando los probamos se desconectaron. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Se conectan y se desconectan supremamente fácil. Cosa que no me agrada mucho, que digamos. Entonces, bueno. Es un punto a considerar. Suenan durísimo. Muy, muy, muy duro. Eso sí. Puedo decir que suenan completamente bien. A ver. Voy a hacer una llamada. A ver si... ¿Qué tal es el sensor de acá? Ok. Ok. Solo con tocarlo se colgó la llamada. Entonces, bien. O sea, fue súper tocadito acá y se colgó. Vamos a hacer otro intento. O sea, con un toque ya se cuelga. Ok. Entonces podemos decir que el sensor que tiene acá sí funciona, sí sirve, sí está bueno. Entonces, bueno. Digamos que por 13 dólares están buenos, están bien. Si se pueden dar cuenta, hay momentos que suena track. Ahí. Y pues uno ahí como que sacándolo súper AirPods Pro que queremos aparentar que sí son los originales y que no suene track, track, track. Pues como que no. Bueno, si somos delicaditos y lo hacemos con cuidado, pues no va a ser grande. Entonces puede ser un punto a considerar. Estos no tengo queja alguna. Son los AirPods Pro, los originales. Costaron aproximadamente con taxes y todo como 179 más o menos dólares. Son buenísimos, no tengo queja alguna. Hacen completamente la reducción de ruido. Hacen con el sensor que tiene acá un click. Te pasan las canciones. Todo hace pausa. Todo perfectamente bien. Cosa que me gusta muchísimo. No probamos con esto si tiene cuando estás escuchando una canción. Y otra cosa es que cuando estos se conectan dicen, connected. Una voz como asiática. Entonces, bueno. Vamos a probar si hace lo de... Pasar las canciones. Pasar las canciones. Ahí está sonando. Un click. Esperen. Se puso en pausa. Ok. Se pone en pausa, mas no, no se pasa. O sea, si le das una vez, se pone en pausa. Ok. Solamente se pone en pausa la canción, mas no, no. Se pasa de canción, no se pasa de canción. Solo lo pone en pausa y se vuelve a activar la canción. Mas no, no es que lo haga. Entonces, puntos a considerar. Son 14 dólares que son simplemente para, como de vez en cuando, escuchar música o algo así. Siento que está bien. Pero para utilizarlos, para hacer ejercicio, para todas esas cosas que en realidad estos no se caen y para nada. Siento que no, que no valen la pena si los quieres para eso. Simplemente como para escuchar música y ya. Para hacer llamadas y toda esa situación. Siento que no, no los compraría con ese fin. Solamente los compraría para escuchar música y ya. Para nada más. Estos tienen waterproof, water resistant. Eso quiere decir que si sudas o lo que sea, no se te van a dañar. Nada de eso. Tiene lo mejor de todo que es el control de ruido. De verdad me asombra muchísimo esa función que tiene. Me parece súper genial. Esos son mis pensamientos. Espero que les haya gustado, que les haya servido esta pequeñísima reseña. Sé que hay muchísimas más copias que tienen acerca de estos audífonos. Yo compré la de Aliexpress. Igualmente los voy a dejar abajito en la descripción los links a los dos. Y bueno, espero que les haya gustado. Otra cosa que quiero decirles es que los Airpods Pro originales, ahorita con todo lo que está pasando, sí se demoraron bastante en llegar casi 20 días también, igual que Aliexpress. Yo la verdad antes en Apple nunca había comprado online, pero sí se demoraron bastante en llegar estos audífonos. Entonces, pues nada, siento yo que es por la situación que estamos pasando. Es normal que esto sea así. Entonces, bueno, con esos puntos a considerar, espero que les haya servido esta reseña. Sé que hay muchísimas más reseñas con diferentes, creo que hay unos de 40, 50 dólares. Tal vez pueda que sí hayan mejorado lo que estos de 14 dólares no tienen. Entonces, pues bueno, gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye.